Hola a todos los amigos, acá a los Ruedas le ponemos música a la apertura de Click Polo. Papá está en dedo con Carlos, pero me hace tocar el piano a mí. Papá está en dedo con Carlos. 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 Pues bueno, dos son los son los dos los que no hay gente. ASorean Subaru, jugar con todos y sí. Y aparte subiste fotos con Figo, o sea, fue... Facu y sus amigos del deporte. No, estuvo muy bueno, conocí mucha gente nada, obviamente del deporte que nada, es divertido. Bebís otras experiencias, conocés otros mundos, otras cosas, a mí me divierte. No soy un cholulo, pero sí la paso bien, porque era una cosa privada, tranquila, las comidas eran muy relajadas y poder ver las experiencias de ellos y ver cómo son y cómo se manejan y todo, es interesante. Bien, la última. Los mejores tres polistas jugando al golf, del uno al tres, ¿quiénes? ¿Que yo vi? Sí, los polistas, los mejores jugando al golf, los tres mejores, ¿quiénes son? Nico Nico, ¿uno? Sí, bueno, por ahí hay alguno, no sé, yo no, dicen que hay un, bueno, pero no juegan, no, no es polista. Carlitos Laprida, dicen que, bueno, jugaba, tenía cero, lo vi jugar, pero bueno, no sé si no era polista, no era un polista profesional, digamos, pero polista profesional de los que juegan hoy, Nico, Gonza y Pablo, más bien. ¿Sí? ¿Vos entras o de modesto te deshazás afuera? Ah, no, bueno, no, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Vamos de vuelta, dice Facu, primero Facu, segundo Facu y tercero Facu. Bueno, Nico para mí es el mejor y después, hoy yo estoy jugando mejor que Gonzalito y jugué con Pablo y andamos parejo, pero Gonza cuando jugaba, cuando tenía más tiempo para jugar al golf, cuando tenía menos hijos y jugaba más al golf, era mucho mejor. ¿Hijos o golf? El dilema de la vida. Sí, sí. ¡Gracias! Bueno, Hilario, la monjita finalista de la String Pololi, ¿qué significa? Es un torneo que no es triple corona, pero es un torneo. Es un torneo importante, un torneo serio, hoy creo que ganamos con un poquito de suerte al final, pero le ganamos a un gran rival, creo que son un equipazo, es un equipo de triple corona, muy meritorio lo de ellos, creo que jugaron un gran partido y el que le tocara ganar al final, ganaba por suerte y nos tocó a nosotros, pero nada, contento, creo que monjita es todo lo que juega, siempre apunta a ganar, obviamente que los objetivos grandes están puestos en la triple corona, pero siempre que se presenta la naranja hay que tratar de ganar. Bien, le ganaron 15-14 a la Albertina, jugó Salva del otro lado de tu hermano, ¿jueron muchas veces enfrentados? Poco, muy poco, porque de chico jugábamos muchísimo juntos, hasta llegamos a jugar la cámara juntos, y después por uno de esos destinos nos separamos, pero sí, son pocas las veces que jugamos, la verdad que muy pocas. ¿Y no lo anotás? Hacía un par de años que no jugamos. ¿No anotan? Ve, te voy ganando. No, 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 no da para, no, 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 al revés, no hay que generar la pica, no, no. Bien, el otro día hablamos con Facuzó, la tapa de la última revista Click Polo, hablas leído, lo que dijo, coincidís, dijo llegar a la final de Palermo solamente no sería bueno para las Monjitas, como que tienen que lograr más que el año pasado. No, aspiramos a más, queremos superarnos, queremos empezar a ganar torneos de triple corona, para eso estamos, para eso trabajamos todo el año, para eso nos entrenamos, para eso Monjitas hace un esfuerzo gigante con los caballos y individualmente todos hacemos lo mismo, así que ese es nuestro gran objetivo, ganar un torneo, sabemos que el sueño final es ganar Palermo, es lo que quiere Monjitas, es lo que quiere Camilo y lo que queremos nosotros individualmente, pero bueno, todo se arranca por algo, así que nada, vamos paso a paso, pero el objetivo es ganar un torneo. Si pensás que le falta un ítem para lograr eso, ¿cuál es ese ítem? Caballos, experiencia, calidad de jugadores, no sé. Te diría, creo que nos falta jugar dos partidos en un gran nivel en un mismo torneo, creo que lo hemos hecho individualmente, obviamente no muchas veces, sabemos que ellos son superiores, Erlestina y La Dolfina, pero creo que hoy estamos muy cerca, jugando bien le pudimos ganar a los dos, pero nos falta hacer un gran torneo y poder ganarle a los dos en un mismo torneo. Y eso es, ¿cuánto de mental y cuánto de taco y bocha? Todo y de caballos, creo que esa clase de partidos para nosotros es una exigencia enorme para los caballos y sabemos que tenemos que ganar ese partido y tenemos que quedar enteros para ganar el siguiente que siempre es a la semana próxima. Tenemos que jugar los dos partidos en un gran nivel y eso quiere decir que tenemos que estar en un nivel de concentración muy grande, que ganar un solo partido de esos no es un gran logro, sino que nos hace falta el segundo partido para ganar ese logro y en eso estamos trabajando, en la concentración, en mantener un buen nivel, en montarnos para estar preparado para jugar esa clase de partidos a esa intensidad y creo que vamos por buen camino. Bueno, Keisel, el último torneo de la temporada, ¿cómo fue? Re bien, dura, muy 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 dura, pero ganamos por suerte, re difícil. Bien, ¿cómo estuvo la final? No, al fondo y pareja, porque el otro equipo jugó re bien y bueno, por suerte ganamos no sé cómo, pero los caballos estaban muertos, pobres, pero sí, un partido, un partidazo, re difícil. Bien, ¿te diste el lujo de ganar una copa con tu chico? Sí, con mi marido, sí, muy divertido. Alguna vez habías ganado en un torneo, pero siempre es lindo ganarlo de vuelta con él, ¿no? Exactamente, porque nos te le ama. No, pero por suerte sí, él corre bien. El club es buenísimo, muy buena onda acá en Cote d'Azur, dice el clima increíble y sí, pasamos re bien acá. ¿Cuál es el balance de la temporada o del año hasta ahora? ¿Qué estuviste jugando? ¿Por dónde estuviste? Bueno, sí, yo tenía un año a full, ir viajando en Dubái, en Tailandia, Nueva Zelanda, Francia, España, Inglaterra. Recién yo fui a California, en Santa Barbara y ahora sí, estamos acá de vuelta. en Francia y bueno, después nos vamos a Argentina y después me voy a Houston en Texas por una semana en noviembre, pero sí. No, ahí en Inglaterra este año teníamos un temporada increíble, jugué todo polo mixto por suerte, algunos torneos femeninos también, pero sí, era con UAE, con el OVero Z7 y bueno, eso es un placer, jugamos mucho polo mixto, ganamos el Roy Wenza, es un 15 gol, un torneo muy importante en Inglaterra y era mi primer torneo jugando este nivel, el 15 gol y bueno, esto fui, aprendí un montón en este. Bien, entonces, ¿qué te gusta jugar más, polo femenino o polo mixto? Bueno, me gustan los dos, pero por ahora, porque estoy jugando polo un poquito más alto de nivel, creo que estoy aprendiendo mucho más con el hombre y sí, eso me ayuda mucho. Bueno, ahora sí, ahora se viene la temporada argentina, tercer año que vas a jugar el abierto, este año hay un cambio en el equipo, ¿cómo es que van a jugar? Hay un cambio, sí, cambiamos a Sarah Wiseman, número 4 para nosotros, para Millie Hine, una chica inglesa, muy joven, pero joven y con mucho talento y bueno, realmente sí, nos vamos a probar eso, obviamente me encanta a Sarah Wiseman, ella es increíble y juega re bien, pero por malo a suerte no teníamos la misma cantidad de caballos de un año pasado, entonces necesitamos una chica como vienen con caballos, entonces bueno, elegimos Millie, yo jugué mucho con ella este año en Inglaterra y un año pasado también, y me gustó, me gustó ella mucho, como jugamos re bien juntos y creo que es una chica que te vas a mejorar, 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 y bueno, además estamos con Lidia Salvo y Clara Casino, y bueno, cambiamos las posiciones un poquito, pero sí, nos vamos este año con todo, 3-0 es suerte. ¿Qué significaría para vos ganar el abierto femenino? Para mí es la sola copa como más importante para mí, imaginar, dos años, chica suplementario, perdimos por un gol, no, no es divertido, y no, las ganas que tengo es impresionante, y estoy entrenando mucho por esto ahora, especialmente estoy jugando mucho más por lo mixto, por eso, porque esa es la copa de todas las chicas que eres, y además como el Ubero y UAE para mí es mi familia ahora, es como, no es solo mí y las otras chicas, hay un montón de gente atrás, todos los caballos, todos los pilotos, petiseros y todo eso, y eso es como, quiero ganar por eso. Bueno, Rachel, se fue una nueva edición del torneo que se juega acá en tu club, ¿qué sensaciones te deja un nuevo torneo acá? Es impresionante, la verdad que terminar un torneo así tan intenso, la verdad que deja mucha emoción, y como que no nos damos cuenta que ya se terminó este año, bueno, sí, es la tercera vez, pero cada vez ha sido mejor, porque la primera vez que lo hicimos fue el primer año del club, y bueno, ya llevamos casi tres años con el club, y este torneo lo hacemos durante 15 días, estamos súper contentos con cinco equipos, muy parejo la verdad, que me dio mucha emoción ayer, bueno, nosotros por suerte ganamos, así que bueno, tengo la sonrisa grande por el torneo que salió en éxito, y también por haber salido ganadora. Muy bien, bueno, hablando de equipo, sé que armaste un gran equipo de trabajo acá en el club, se nota el progreso año a año, contanos un poquito el equipo que armaron, y cómo fueron creciendo estos últimos años. Sí, tenemos un verdadero equipo de Girl Power, porque bueno, más allá de yo y el Puma, que somos los fundadores, los cofundadores del club, tenemos con nosotros ahora dos chicas, dos jugadores de polo, que son muy motivadas y también tienen mucho talento para otras cosas, así que tenemos a Manon, que se ocupa de todo lo que es comunicación, sponsoring, eventos y todo, y luego Alexia, que es la coach del Polo School, que tiene la calificación de la HPA y de coaching, así que ella anima a toda la escuela de polo, y también actúa como polo manager, organizando todo el lado polo del club. Muy bien, antes te contabas un poquito cuál era el espíritu de este club, que pensías que era que sea de bajo hárnica, pero con buen nivel de cancha y buen nivel de gente, Sí, la verdad que yo siempre quise tener un lugar en el sur de Francia, donde se podía jugar polo de bajo hándicap, de 4 o 6 goles, pero con una cancha buenísima, es difícil encontrar canchas para polo bajo, porque son buenas, con buenas instalaciones para entrenar los caballos, la pista de vareo de nosotros está con riego y tiene 400 metros, así que se pueden entrenar los caballos bien, hemos puesto casi todo en la cancha, y afuera de la cancha es la onda polo del campo. ¡Vuelta! Mariano, bueno, primer partido del equipo completo de clasificación, ¿cómo lo viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? Está bien, es el astrín Polo League, ¿no? Pero bueno, ¿qué sensaciones te deja? No, obviamente perdimos un jacquero muy feo, que fue el cuarto, el resto del partido, el equipo se vio muy bien, hicimos jugadas buenas de las que no se explican, las que te salen o no te salen, y siendo la primera vez que jugamos juntos, la verdad que da para ilusionarse, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, vos pensás que manteniendo un nivel así, están para pelear la clasificación, para pelear, para entrar, digo. Sí, no vi ninguna razón por la cual no, o sea, yo creo que este equipo que hoy jugamos en contra, que lo jugamos a la par, yo creo que si hoy, si ellos juegan en la clasificación, clasifican, y nosotros estuvimos a la altura de las circunstancias, así que yo creo que con un poquito más de suerte y un par de fallos a favor, este, pues viste que estos partidos que perdés por uno, siempre son o un pique, o una pavada, con un poquito de suerte, yo creo que estamos para ganar, para clasificar. Bien, les tocó la zona de cuatro. Sí. La más difícil. Sí, puede ser. Hay que ver, hay que ver muchos equipos nuevos, que hay equipos que no son muy fuertes en papeles, y después en la cancha son muy pesados, hay equipos que tienen grandes nombres, y después cuando llegan a la clasificación, juntos nos juegan bien, entonces falta mucho, y hay que ver, hay que ver como los equipos formados nuevos, cómo funcionan, ¿no? Vas a quedar en la historia de la Strip Polo League, el primer gol de atrás de las 80 yardas. Si yo tenía que apostar plata, y estando Nico, Polito, Capella, no te apostaba por vos. Y bueno, ahí te veo, te veo en Click Polo que venís perdiendo apuestas a lo loco. Acá hubieses perdido una más, mirá. Bueno, pero sos un tirador de atrás de las 80 yardas, no, no. Recuerda el coscorrón famoso con chapa, eso que fue una 60. No, no me acuerdo. No, pero, qué sé yo, tengo, el pegarle fuerte a la gocha de Polo no es fuerza, es swing, ¿viste? Y cuando le ponen el pegajo en el medio de cigarro, va. Y yo creo que cualquiera de los jugadores que jugaron la Xtreme pueden meter un doble. Me tocó a mí, pero la verdad no es mi característica, ¿no? Bueno, a eso apuntamos. ¿Y te gustaron las reglas nuevas del torneo? Algunas sí, otras no. ¿Cuál y cuál? Me parece que el saque es demasiado protagonista. Yo creo que un equipo que saca bien tiene una gran ventaja y un equipo que saca mal tiene una... Así como antes era el throw-in, hoy pasó a ser el saque. Me parece bueno que se juegue un checker para cada lado, la verdad que eso me parece bueno. Me parece buena la regla de los cinco fouls. La verdad, está bueno, está bueno siempre. Más bueno que alguna cosa por corregir, pero es más bueno que malo. Sí, sí, incluso yo creo que el saque es protagonista, pero por ahí es preferible que sea protagonista del saque y no el throw-in, ¿no? Que es lo que tiene hoy por hoy el polo, que... El saque es menos azaroso que un throw-in. Y bueno, throw-in, vos calculás que hoy si salimos 18, 17, son 35 throw-in más, más, es mucho. Sí, sí, sí. Bueno, bien, contento. Sí, sí, la verdad que contento. ¿Un Boca Riemer? Mejor no, digamos. Bueno, Alberto, de vuelta en Argentina, jugando, ya está jugando varios torneos, ¿no? Pero va a ser un polo league. Sí. Empecemos hablando de esto. Nuevas reglas. ¿Qué te gustó, qué no? ¿Qué sensaciones te dejó? No, la verdad que están muy buenas. Qué sé yo, arrancabas un poco, medio confundido. ¿Te mareaste? Un poco, no, sí. Hablábamos con Lerín después de la primera fecha y arrancabas para la mitad después de algún gol. Y al principio sí, un poco. Cuando metes un gol, pensás que vas al throw-in, qué sé yo. Y hasta ella te acostumbrás un poco y después ya agarrás. Pero la verdad, muy buenas. Bien. Todos hablábamos mucho del saque, ¿no? El saque que tiene varias particularidades. Sobre todo, cansa mucho más a los caballos, ¿no? ¿Lo sentiste así? Sí, sí, porque hay veces que... ¿El throw-in te da el calopito? Claro, podés por lo menos cambiar e irte hasta el throw-in. En cambio acá, metés un gol y sacan ellos de las 40, entonces no tenés mucho tiempo para cambiar. Y hay en algunos saques que sí, se te matan los caballos. Pero bueno, está bueno. La verdad está bueno. Bien. ¿Cómo empezó tu temporada? Porque vos y tu hermano siempre empiezan... Se los ven en un torneo, pero por abajo están jugando varios a la vez. ¿En qué andan? ¿El juvenil? No, y ahora venimos bastante bien. Tenemos el lunes la final del juvenil, martes la final del metro mediano y después la final del metro alto, pero la pasaban para el 9 de octubre. Así que bastante polo. Y ahora el miércoles de vuelta la stream. O sea, están jugando polo todos los días. Y ahora, hace como una semana venimos a pilar. ¿No te cansa? Acostumbrado. Bueno, pero la cosa es jugar polo, y la otra cosa es jugar polo lunes, martes, miércoles, jueves. Sí, no, y a veces jugamos polo a la mañana y vamos a la natividad y jugamos una playa de la tarde, qué sé yo, ahí medio. O sea, se hace un vicio. Sí. No es más, es un vicio. Sí, sí. Bien, clasificación. ¿Cómo lo ve? Le tocó la zona de cuatro, ¿no? Nos tocó la zona de cuatro, gravísima. Todos los equipos muy buenos. Bueno, hoy le jugamos a uno de los que le vamos a jugar en la clasificación, en un equipazo. Y después le jugamos, tenemos al equipo de... de la Irenita. Y el otro cual era. Y el de la Quina, ¿no? Sí. Y bueno, y el de hoy. Así que nada, tres equipazos, un bastante bravísimo. Arrancamos el 16, el primer partido, así que... Bien. ¿Y caballos qué están jugando? ¿Alguno de los que van a jugar en clasificación, los están jugando o acá en la stream polo lunes, o en el juvenil, en algún lado? Hoy metimos, sí, hoy metimos alguna acá en la stream. Metimos bastantes. Pero en el juvenil no, y metro mediano tampoco. Y en el alto metimos alguna también, pero nada, venimos medio guardándolo para la clasificación. La cría de la natividad siempre es importante. ¿Pensás que van a estar igual que el resto, o tal vez un poquito más arriba en cuanto a caballos? A comparación, comparándote con quién? Con los otros equipos. ¿De la clasificación? Sí, les toca a los machitos. No, no, están todos muy montados. Nos toca a la Irenita, que están re bien, los machitos, la esquina, la alertina, que sé yo. La verdad, están todos bien montados. Va a ser muy parejo esa zona. ¿Y confianza de 1 a 10? 10. Bueno Cubi, primer partido de la Albertina acá en 2019, empezamos por la String Polo League, ¿como viste el partido? El partido divertido, aparte divertido por arrancar la temporada ya, la verdad que arrancamos jugando bastante bien, después tuvimos un bajoncito al medio, que es lógico el primer partido, y nada, nos acomodamos un poquito al final, bastante bien, contento. ¿Y la String Polo League, los cambios? La String divertido, hay que adaptarse, hoy nos tocó primer partido contra un equipo que ya había jugado un partido, es como que te vas desayunando un poquito de todo, medio en la cancha, están buenos los cambios, yo creo que están buenos, puede ser que se te cansen un poquito los caballos. Eso decían todos los que jugaron antes que vos, ¿no? Que esto de no ir al throw-win los cansa más. Te cansa más, es como que fuera o gol y hay que sacar enseguida, pero después del resto, divertido, está bueno, está bueno ponerle que estés a chance de anotar doble, divertido. Bien, ¿y para la temporada? ¿Cambio en el equipo? ¿Entra Tincho Merlos? ¿Cómo lo ves? Para la temporada, sí, entra Tincho Gran Tortugas, jugamos una práctica del otro día, quedamos contentos, vamos a tener que jugar una práctica seguramente la semana que viene, y nada, muy entusiasmados para la temporada, y esperando que arranque. ¿Qué le puede aportar Tincho al equipo? Yo creo que fundamentalmente buen humor. ¿Buen humor? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a preguntarle, Tincho Merlos. Por lo menos acá, ¿eh? Acá es el cubito calino que vos le podés aportar buen humor al equipo. ¿Por qué? O sea, uno piensa que iba a decir buen polo. Sí, no, no, yo siempre supe que ibas a decir buen humor. El fundamental es el polo, pero el buen humor es clave. Permiso, vamos a asociar la nota, ¿no? Bien. ¿Buen humor o buen polo? Empezá por buen humor, siempre. El resto viene. El resto tiene que venir. Si no viene, estamos al horno. No, no, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, además del humor, ¿qué le vas a aportar vos a la Albertina? No, bueno, el otro día jugamos una práctica, la primera, anduvimos bien, para ser la primera, divertido. No, bueno, los chicos ya juegan, ya hace el tercer año juntos. Entonces, sí, tercero con el primero, este es el segundo con este equipo. Así que juegan bien, saben jugar, andan fuerte. Está bueno. Lo mío tiene que ser acoplarme al sistema de ellos, un poquito a la dinámica que tiene el equipo, que ya la trae muy bien y, bueno, hacer goles, ¿no? El equipo tuvo tres años buenos, pero le falta dar el saltito, ¿no? ¿Tenés esa presión de vos ser vos el que aporte todo el polo necesario para dar el saltito? No, no creo que es presión, no creo que es presión. Yo, obviamente, que me encantaría, si querés ser el factor de que dé ese salto o no. Para mí no tiene que dar ningún salto, juega muy bien. Obviamente los equipos a ganarles son durísimos. Así que nada, hay que seguir jugando bien y si se puede aportar algo mejor, mucho mejor. ¿Están para el saltito con Tincho? Siempre nos tenemos fe. Igualmente, como te decía, jugamos práctica el otro día, anduvimos bien y el equipo nos entusiasma. Estamos todos muy contentos. ¿Van a terminar la nota con humor o no? Siempre con humor. ¿Viste que Cubi es un tipo muy gracioso? ¿Eso es lo mejor que tienen para dar de humor? No, no, no. Estamos en un momento serio, Cubi. Estamos en una cosa seria. Es la nota más fiasco del mundo. Hasta luego, abrazo. Chau. Joaco, se terminó para ustedes la Extreme Polo League. Va, terminó la fase de grupos. ¿Cómo viste el partido? Muy apretado. Sí, estuvo bueno, parejo, como siempre, la verdad, contra Budaví. Son partidos parejos, luchados, divertidos para jugar. Así que, más allá de haber perdido, estuvo bueno para agarrar ritmo, para disfrutar de la Extreme Polo League. Así que, nada, muy contento. Balance de estos dos partidos, las nuevas reglas. Nada, las reglas están buenas. Estuvo bueno arrancar, viste, partidos de este polo que hace mucho que no lo jugábamos. Y jugar de vuelta con amigos, siempre es positivo. Ya poner la cabeza en lo que viene, ¿no? Ya poner la cabeza en lo que viene totalmente. Ya mañana arrancamos con práctica de equipo de Yatay, así que con ganas de arrancar por ese lado. Bueno, medio equipo de Yatay tenías acá. Medio equipo, sí. Un 25%. No, sí, muy divertido jugar siempre con Iñaki, la verdad, me encanta. ¿Y cómo lo viste al equipo? ¿Con el negrito, con Lucas? No, bien. Con enero jugamos en Inglaterra. Lucas la primera vez que juego me encantó. No, muy divertido. La verdad, la pasamos bien. Tuvimos un poco mala suerte hoy al final. La verdad que podríamos haberlo ganado tranquilamente. Era un partido para cualquiera. Pero la pasé bien. ¿Qué faltó para ganar? Buena pregunta. Hoy faltó para mí un poquito de suerte. Y por ahí haber jugado un poquito mejor al principio. Hola, soy Hazel Jackson Gaona. Hola, soy Iván Gaona. Muy bien. Bueno, ¿ustedes son pareja? Es mi marido. ¿Hace cuánto que están juntos? Siete años, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver a Iván, a ver si sabes cómo se conocieron. Bueno, nos conocimos hace más de siete años, nueve años, en Irlanda, en un torneo de polo femenino. Yo estaba de novio con otra chica en ese momento. Y bueno, después nos encontramos en Argentina, dos años más tarde. Yo tenía un montón de caballos en Pilar. Estaba viviendo en San Antonio de Areco. Y Hazel estaba con poco trabajo. Y me pidió si podía montar los caballos. Y bueno, así arrancamos. Bueno, fue algo mutuo entonces. ¿No fue que una vez haya encargado al otro, sino que se fue dando? ¿Habla? ¿Quién encaró a quién? ¿Cómo fue? ¿Quién encaró a quién? ¿Vos ahí? ¿A quién le debemos que estén acá juntos los dos? No, no sé. Para mí, que ya me encaró a mí. Me invitó un día que me dice, ¿por qué no te quedás a dormir en Pilar? ¿Que te queda muy lejos San Antonio de Areco? Bueno. ¿No fue eso? Y bueno, así empezamos. Bien. Bueno, Hazel. ¿Habían jugado al polo juntos? ¿Vienen jugando seguido? ¿Juegan a veces? ¿Cómo es? O sea, además de estar en pareja, ¿suelen jugar al polo juntos? Bueno, normalmente solo jugamos casi un torneo cada año juntos. O uno o dos, llóvalo. Algunas veces en contra en Inglaterra, pero realmente no mucho. Pero es muy divertido. Acá es bonito. ¿Cómo es jugar juntos? Bueno, depende. Depende del partido. Pero, no, en general bien, pero algunas veces él tenés mala onda. No, pero estamos bien.